Claudia Sánchez Revisorio 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 Como ustedes pueden imaginar, ni una mujer nace feminista. Yo tampoco nací feminista. Y les voy a decir cómo me convertí en feminista. Yo vivía en Brasil, estaba exiliada por la dictadura militar hacia 1979 y había ocurrido un hecho trágico. Una maravillosa mujer de Minas Gerais, el lugar donde yo vivía, había sido ultimada a tiros en la playa de Bucios por su compañero, que alegó infidelidad. Un día yo estaba asistiendo a un programa de televisión y me encuentro con que una periodista le hacía una entrevista al abogado defensor del homicida. El abogado defensor era una figura prominente del derecho penal brasileño. Entonces, la periodista le preguntó cómo iba a encarar la defensa del homicida. Y nuestro abogado, muy suelto de cuerpo, dijo que era muy sencillo. Por supuesto, no lo digo en portugués. Muy sencillo. Legítima defensa del honor. Por eso la había matado. Como ustedes pueden imaginar, eso me conmocionó. Yo, que era una justiciera en todos los sentidos, que abogaba por la equidad de todas las gentes, me di cuenta de que me faltaba un capítulo esencial a mí misma. Y, por lo tanto, me obligué a estudiar, a repensar qué había pasado con las mujeres. ¿Qué había pasado con las mujeres en la historia? Y ahí, entonces, me encontré, me deparé con el sistema patriarcal, que es un sistema de exclusiones. Pero no solo de las mujeres. No solo de las mujeres. El sistema patriarcal también excluye a las otredades que no tienen la misma cartilla masculina. En esa búsqueda, obviamente, me deparé con, sobre todo, lo que había pasado en el siglo XIX, que es un siglo de mucha exclusión para las mujeres. Entonces, fuimos al código napoleónico, 1804, código completamente imitado por nuestros países, que inferiorizaba a las mujeres jurídicamente. Las mujeres no podían educarse, ni trabajar, ni ser gerentas de sus propios bienes. Pero voy a recordar que, de la misma manera que había un régimen de exclusión tan prominente, muchísimos varones comenzaron a acompañar el reclamo de las mujeres. Surgió el feminismo. Y voy a recordar que en 1848 se hizo tal vez la primera asamblea de las feministas y fue en Seneca Falls, cerca de Nueva York, en una iglesia metodista. Y ahí, en esa ocasión, hubo 30% de varones acompañando los reclamos de igualdad de derechos. El siglo XIX, he dicho, fue especialmente duro con las mujeres. Era muy común, muy común, pensar que las mujeres éramos mucho menos inteligentes que los varones. Voy a recordar a Gustavo Lebon, un sociólogo francés que decía que la inteligencia femenina se compadecía con la de un gorila. Y había que ver. Entonces, a mí me parece que hemos andado un largo camino, pero que faltan muchísimas cosas para conquistar la completa equidad entre los sexos. Voy a enunciar cuatro dimensiones, a mis juicios, fundamentales para conseguir la equidad. En primer lugar, necesitamos parar, ocluir definitivamente la violencia contra las mujeres. En la Argentina ya ha habido tres grandes movilizaciones. El movimiento Ni Una Menos ha sido decisivo y en estos días tuvimos... Tuvimos tal vez la primera experiencia histórica de una huelga de mujeres. Sí. Tal vez en el pasado en la literatura haya, pero esto fue notable. En segundo lugar, me gustaría decir que es absolutamente fundamental la participación idéntica de mujeres y varones en diferentes tareas. ¿Por qué tiene que haber tareas solo para mujeres? ¿Por qué los varones no pueden cuidar niños, arreglar la casa? ¿Por qué las mujeres no pueden desempeñarse en las tareas típicas de los varones? Recuerda ahí que el mercado laboral es muy tremendo con relación a las mujeres. La masa salarial femenina representa solo el 70% de los varones. La tercera cuestión fundamental que quisiera recordar es que necesitamos paridad. Paridad en la representación de la ciudadanía, en los órganos parlamentarios. Y necesitamos equidad en todas las instituciones. Las mujeres apenas pueden llegar a los altos cargos. Hay alrededor de 30% de mujeres que se desempeñan como CIOs, directivas y demás. Ni las universidades han sido generosas con la equidad. Y por último, me gustaría reflexionar con ustedes acerca de la idea fundamental de soberanía de nuestros cuerpos. La de los varones y las mujeres tienen que ser soberanas de sus cuerpos. Pueden decidir ser madres, llevar adelante embarazos o no llevar adelante embarazos que no desean. Necesitamos despenalizar el aborto en la Argentina. Finalmente, quiero transmitirles mi íntima convicción. La convicción de las feministas, que es un destino mucho mejor para la condición humana. Se trata de la dignidad de las personas, varones, mujeres y de las otredades sexuales. De la diversidad de la sexualidad que requiere para cada uno, para cada una de nosotras, vidas dignas de ser vividas. Esa es mi apuesta. Aplausos 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 Aplausos